La chica estaba en la cama con mi maría Y ya me tiró cariño porque no hacemos una guarequilla O por lo desearme nata por todo el cuerpo donde imagina Y antes de que acabara ya estaba yo metido en la cocina La coñece la nata por los besotes Sobra de caramelo, besa el sitio Llegó que tiré yo encima con una moto y al cabo un rato Me levanté por condón y lo que cogí fue mi carbonato Carteriza en mahogador, fui rey de los lados suelos Y en la calle del amor, tus ojos me detuvieron por robar tu corazón Bendita sea mi condena, no necesito verlo Siempre que esté a mi vera, siempre ¡Siempre que esté a mi vera!